esta mañana leí este titular y este artículo en esta semana que dice lo siguiente procuraduría y defensoría citaron los 23 alcaldes del atlántico para hablar de seguridad y sólo asistió uno el alcalde de barranquilla jaime pumarejo no hizo presencia nosotros hemos criticado mucho este alcalde por su enfoque en la prensa porque en la imagen su enfoque en venderse a él mismo incluso más que en la ciudad común y me da mucha curiosidad que este titular y esta noticia no sale en primera página en nuestro periódico local el heraldo pero saben lo que sí estuvo de primera página hace pocos días pumarejo tiene imagen favorable de ese de 75 por ciento eso sí estaba de primera página y yo me pregunto la persona que le toca tomar tránsito público a su trabajo tienen ellos y ellas una imagen favorable de pumarejo los emprendedores que tienen que lidiar con la extorsión en la ciudad de barranquilla tienen ellos una imagen favorable de pumarejo me pregunto si esta encuesta sólo se hizo en alto prado porque yo no entiendo cómo realmente con la situación de la inseguridad que hay en la ciudad de barranquilla puede tanta gente tener una imagen tan favorable de jaime pumarejo y yo quiero resaltar y aclarar que las cosas que él ha hecho por ejemplo la inversión en la en la biodiversidad de la ciudad en los proyectos los escenarios que se están armando son cosas muy buenas en un vacío aislado de la realidad que se vive en la ciudad de barranquilla son cosas muy muy positivas pero qué significa un parque lindo si la gente va con el temor que lo atraca qué significa la inversión extranjera en nuestra ciudad en barranquilla si el emprendedor local vive bajo la sombra de temor que produce la extorsión entonces no puede ser que el mismo alcalde que pide que clama por ayuda para solucionar el problema de los servicios de electricidad en la región y en la ciudad de barranquilla sea el alcalde que no aparece para una reunión tan importante para intentar solucionar este problema de la inseguridad este año hay más de 200 casos de violencia en el primer primer semestre del año esto ha aumentado con cada año con cada año 2021 140 casos 122 171 homicidios pero no casos de violencia casos de homicidios 140 casos en el primer semestre trimestre perdón del 2021 171 homicidios en el 2022 y dos mil doscientos y uno casos en el primer semestre 2023 si el alcalde pumarejo no toma en serio esto de la inseguridad en barranquilla eso va a ser su legado su legado no va a ser la ciénaga del mayor y no va a ser la fórmula 1 no va a ser inaugurar una nueva estatua para Shakira su legado va a ser la inseguridad porque dentro de su mano bajo su dirección ha empeorado la situación y eso es algo que impacta en la vida diaria de las personas que trabajan y que viven en barranquilla entonces no puede ser que barranquilla se convierte simplemente en una fachada con cosas lindas pero detrás de escena con una oscuridad y una violencia que aterra a todos pero mateo yo creo que cuando una cuando un alcalde presidente se basa solamente en una parte y descuida las otras está siendo una persona un dirigente inútil porque de verdad si tú te pones a pintar la casa bien bonita y todo pero tiene tronco de hueco tu piso y tu alcantarilla del baño no sirve que te sirve una casa bien pintada pero oliendo oliendo esa casa no entonces yo creo que barranquilla la han pintado hasta bonita se ve hasta bien bacana bien pintada pero lo importante de barranquilla que es la parte de la cultura ciudadana y la seguridad estamos en cero yo creo que la gente no compra un celular y lo tiene guardado en su casa por temor a que se lo roben así es así es guti y queremos una ciudad mira yo estoy ya en mi opinión completamente personal pero lo que hace barranquilla una ciudad tan especial no son sus escenarios no es el malecón no son sus parques que son gran cosas no estoy diciendo que no son gran cosas yo creo que son gran logro y hemos visto todo el progreso que no visual digamos estética que se ha visto en barranquilla en los últimos años y eso es importante es importante vender la imagen de la ciudad del mundo pero lo que hace barranquilla especial son sus personas es la gente barranquilla entonces estamos ahora mismo viendo un alcalde que por los escenarios descuida lo más especial y lo más importante de nuestra ciudad y las dos cosas son posibles se puede podemos tener una ciudad linda y podemos tener una ciudad segura pero lo que me preocupa guti como para usar otra metáfora siguiendo tu línea y argumentar si uno analiza los edificios de la ciudad digamos de la parte de la ciudad pudiente o rascacielos y muchos esos edificios tienen tres paredes lindas y una cuarta fea y yo no quiero que barranquilla quede como esos edificios tres paredes lindas y una cuarta oscura y fea porque eso no es un modelo de ciudad sostenible los edificios de la ciudad